En el medio de la incertidumbre sobre el futuro de la economía estadounidense, los inversionistas parecen confiar en los Estados Unidos. Según una encuesta de la agencia Bloomberg, el 41% de los inversionistas consultados mantienen su confianza en la principal economía del mundo y auguran una mejoría notable para el próximo año. Bloomberg precisa que el desplome de la economía europea ha regresado muchos inversionistas a los Estados Unidos, que siguen identificando su economía como la más sólida del mundo, muy por encima de las otras dos mejor posicionadas, la de Brasil y la de China, según esta encuesta. Sin embargo, frente a esta realidad, datos revelados por la Oficina Nacional del Censo plantean una caída considerable del nivel de vida promedio estadounidense, cuyas familias viven con 50 mil dólares al año en la actualidad. La Oficina Federal informó que los ingresos por familia cayeron en Estados Unidos un 6.4% desde 2007 hasta el 2010, lanzando el promedio de los salarios individuales a unos 29 mil dólares por año. Como dijimos en la introducción del programa, son noticias agridulces. Tenemos con nosotros al licenciado Santiago Magui, economista y consultor financiero, presidente del Admark Asset Management. Gracias por regresar. Buenas noches. Y vía Skype desde Washington, D.C., tenemos al doctor Ricardo Ernst, quien es profesor de la Escuela de Negocios de Georgetown University y con una maestría en Gerencia de Operaciones. Señor Ernst, son noticias agridulces, por una parte lo que dice Bloomberg, pero por otra parte también hay lo que se dice en inglés un distress de la banca, de los sectores financieros europeos. Principalmente se habla de que en la reunión de hoy, pues en Europa, Alemania echó como una especie de balde de agua fría sobre las expectativas norteamericanas. ¿Cómo ve todo este entarimado y toda esta compleja situación? Bueno, lo de las noticias agridulces es un término apropiado. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cómo se evalúan las noticias. Las noticias son todas puntuales, no necesariamente muestran una tendencia. Si tú te pones a evaluar la situación en la cual nos encontramos, sin duda que el mundo está pasando por una situación muy frágil. Una situación muy frágil porque es la compleja interrelación de muchas variables, las variables políticas que han dominado el panorama, lo cual ha entorpecido de una u otra manera el panorama económico que tiene su propia vida. Lo que estamos viviendo de una manera muy evidente es el efecto real, no necesariamente positivo, de la globalización en la cual hay una interrelación muy evidente, muy entrecejada entre todas estas cosas. Yo creo que el punto que mencionaban sobre las buenas noticias o posicionar a los Estados Unidos como una economía exitosa, relativa a las otras dos, bueno, todo es relativo. Sin embargo, yo creo que los Estados Unidos, al final, déjame hacerte una determinación que yo creo que es importante. Hay mucho dinero por ahí. Lo que pasa es que cómo podemos hacer nosotros para canalizar que ese dinero llegue a la dirección apropiada de manera que empuje a las economías. Y si tú te pones a pensar en los inversores a nivel mundial, en este momento invertir en los Estados Unidos pasa a ser una opción mucho más atractiva que invertir en Europa en donde hay una posición mucho más frágil. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero no se debe hacer demasiado caso a las encuestas, porque las encuestas son, en la gran mayoría de los casos, reacciones emotivas a situaciones puntuales y no necesariamente reflejan una trayectoria, como bien dices tú, fíjate que estamos en buenas noticias con respecto a los Estados Unidos, cuando no hace tanto. La semana pasada estábamos en malas noticias. Gracias, doctor. Santiago Magui, evidentemente que, por lo que estamos escuchando, quien se está beneficiando de esta crisis europea son los Estados Unidos, y lo acaba de decir Bloomberg a través de sus inversionistas, de que el mejor lugar para invertir son los Estados Unidos. ¿Se beneficia con esta crisis? O sea, no es que se beneficie de la crisis, en realidad es el famoso dicho de que la camisa menos sucia. Entonces, en ese sentido es verdad, pero nadie se beneficia de esta crisis, ni Estados Unidos ni nadie. Lo que pasa es que Estados Unidos hoy en día muestra una economía mucho más resistente de lo que se había pensado en el verano, por ejemplo. Pero definitivamente nadie se va a beneficiar de la crisis, y obviamente es algo que está preocupando al mundo entero, no solamente Estados Unidos. ¿Quiere que desaparece el euro? No, no creo. No creo, pero sí va a ser complicado, ¿no? Sí va a ser complicado. Y no es algo simple, y no lo van a solucionar en cuestión de mesas. Y hablando de política y de complicación, vamos a ver la parte de las últimas declaraciones que ha dado el presidente Obama sobre la economía. Este es el asunto que define nuestro tiempo. Es un momento crucial para la clase media, y para todos los que luchan por ser parte de ella. Porque lo que está en juego es si este país será en el que el pueblo trabajador podrá ganar lo suficiente como para levantar una familia, tener una modesta cantidad ahorrada, tener una casa y asegurar su retiro. De lo que se trata es de tomar decisiones que beneficien no solo a las personas a quienes les ha ido fantásticamente bien en las últimas tres décadas, sino que beneficien también a la clase media y a aquellos que luchan por pertenecer a la misma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!